La verdad de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María, su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes los jóvenes que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriesguense. Revolucionar y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurra que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. Le van a dar panorámica a las inquietudes de los abuelos 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 de los abuelos. Gracias. Gracias.